La iglesia estaba adornada Y ya pasaban de las diez Y llorar poco le faltaba a la pobre María Inés Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba ¡Ey! ¡Cupi, picu, picu, picu Comienzan las campanadas entre el miedo general El cura empezó la misa, ya no se pudo esperar El órgano preparado para la marcha anuncial En eso que entra corriendo el cien pies pa' desmantear Pero ¿dónde andabas? Pero ¿dónde andabas? Es que me entretuve para darme una boleada Pero ¿dónde andabas? Pero ¿dónde andabas? Y es que me entretuve para darme una boleada A ver, se vistle en el nombre de listre y el ratón que te comiste ¡Bien, bien! Señorita gusanita, ¿acepta usted por esposo al señor 100 pies? ¡Sí, acepto! ¡Sí, acepto! Bien, señor 110, ¿acepta usted por esposa a esta linda gusanita? Sí, diciendo ese sí Ay, qué machote Pues bien, los declaro marido y mujer Hasta que el BBT los separe ¿Pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Y es que me entretuve para darme una boleada ¿Pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Y es que me entretuve para darme una boleada Justa rica de mi amor Justa rica de mi amor Justa rica de mi amor Justa rica de mi amor